Gracias, señor presidente. Aprovechar para saludar a mis colegas diputados y diputadas y especialmente a todo el pueblo salvadoreño que está pendiente del desarrollo de esta sesión plenaria. He solicitado la palabra para, en primer lugar, en nombre del grupo parlamentario del FMLN, felicitar a todos los sindicalistas, ya que este día se está conmemorando, se está conmemorando el Día del Sindicalista Salvadoreño. Invitarlos a que sigan su lucha por la reivindicación y la conquista de los derechos laborales en favor de la clase trabajadora. Y, teniendo esto a la base, voy a permitirme hacer la solicitud de dos modificaciones de agendas. La primera, en el sentido de introducir una pieza de correspondencia para emitir pronunciamiento como asamblea legislativa, saludando y felicitando a los sindicalistas por estar conmemorando este día dedicado en honor hacia ellos. Y, también, quisiera pedir modificación de agenda para introducir un minuto de silencio, ya que este día se conmemora el fatídico y trágico atentado a la Federación Nacional de Sindicales de Trabajadores Salvadoreños, Este día, exactamente, se cumplen 29 años de este suceso muy trágico para todos los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas, donde perdieron la vida nueve sindicalistas y un grupo importante también salió lastimado con este atentado. Este ataque fue uno de los tantos que fueron perpetrados en contra de la clase trabajadora y en contra de los sindicalistas salvadoreños y salvadoreñas durante el conflicto armado, teniendo también como ejemplo de atentados trágicos el realizado en contra de Fenastra en Santa Ana el 6 de marzo de 1980. Es por eso que como grupo parlamentario solicitamos minutos de silencio para honrar a quienes ofrendaron su vida por la clase trabajadora. Y me voy a permitir leer los nombres de las nueve víctimas de ese atentado tan fatídico para la clase sindical salvadoreña. Ellos fueron Carmen Catalina Hernández Ramos, Rosa Hilda Saravia de Lías, Julia Tatiana Mendoza Aguirre, Vicente Salvador Melgar, Luis Edgardo Vázquez Márquez, Ricardo Humberto Sestoni, José Daniel López Meléndez, María Magdalena Sánchez y por supuesto nuestra muy recordada Febe Elizabeth Velázquez. Por ello, señor Presidente y compañeros diputados y diputadas como grupo parlamentario solicitamos un minuto de silencio. Muchas gracias, señor Presidente.